Claudette Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo, me destroza el corazón Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Y es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentía invencible Me amas pero ¿de qué me sirve? Si aquí no estás, en el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás, en el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Yo, yo, yo no puedo olvidarte y no lo niego A pesar del tiempo que paso sin entenderlo Yo sí sabía que por la monotonía De mí te irías, qué ironía Es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás, en el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Créeme un poco más, te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no ha entendido Si yo solo te daba amor, ¿por qué te has ido? Créeme un poco más, te lo suplico